Hey, bienvenidos todos al canal de nuevo. Tenemos otro video del FSD Beta y hoy vamos a hacer un viaje de aproximadamente 20 minutos, pero lo comprimí un poco, aceleré algunas partes aburridas para que se mantenga entretenido el video. En este video hubo algunos problemas, los van a ver todos, espero que lo entiendan todos y que lo disfruten, así que vamos a verlo. Gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, en esta parte pues me di cuenta de que podía golpear el lado de la carretera, así que lo desactive. Fijamos viendo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta parte que van a ver ahora es un problema, pero yo estaba al tanto de mis alrededores, así que por lo tanto dejé que el carro hiciera lo que iba a hacer y así yo lo puedo reportar y Tesla puede resolver el problema. Sigamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en la parte que viene ahora van a ver tres problemas. Estos tres problemas han sido reportados. En el primero hay una construcción en el carril de la derecha y aparentemente el carro no vio que venía a esa área de construcción donde el carril de la derecha estaba bloqueado y aparentemente según el plan que él tenía de la navegación le tocaba cambiarse ese carril. Pero aún así detectó que el carril se fue cerrando y él solo regresó al carril por donde iba. No venía ningún vehículo por el lado, así que no hubo ningún problema. Luego de eso hubo dos ocasiones en donde realmente yo sentí que iba a pegarle a los obstáculos de la construcción que están para guiar el camino. Así que en ambas ocasiones pues lo desactive. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!